¿Qué son los límites que somos capaces de cruzar en la red? ¿Qué son los límites y estoy perdiendo la empatía que me hace o me señala hasta donde yo debo llegar? Entonces vemos, quizás esa es una de las explicaciones de por qué somos o más violentos o somos capaces de decir unas cosas en la vida virtual que no somos capaces de señalar en la vida real. El otro tema que es muy brutal o que digamos lastima más a las víctimas en el internet es la viralidad y en esto tienen que ver las audiencias. Si yo solamente te insulto a ti, el insulto se queda entre las dos, pero cuando es compartido, replicado por otros, por cientos, por miles, por decenas o en el peor de los casos por millones, pues el daño es brutal. Entonces esa violencia todavía es más agresiva que la violencia del matoneo tradicional porque se quedaba en un grupo pequeño. Y el matoneo tradicional también tenía esa característica que cuando tú salías del colegio del ambiente donde te hacían matoneo, llegabas a tu casa y estabas en un ambiente seguro. Con el ciberacoso no pasa eso. El ciberacoso dura 24 horas y muchas veces toda la vida. Y además es indeleble. Hoy en Colombia pues apenas estamos empezando a ahondar en la reflexión sobre el tema del derecho al olvido, pero hoy como estamos en este país, lo que yo ponga de ti en la red o lo que pongan de mí en la red, permanece. Y ese es otro de los temas que hace al ciberacoso mucho más brutal y en el que tenemos que trabajar en pedagogía de las personas porque hay que hacerlos conscientes del daño y las consecuencias que tienen, sus comportamientos en la vida digital, sus comentarios, sus réplicas en la vida de las personas. Las prácticas más importantes para prevención y disminución de los niveles de ciberacoso son las que se han citado sin las audiencias. Entonces reúnen a los salones, a los grupos, a los estudiantes y les cuentan que si las audiencias no replican los contenidos, que se burlan, hacen chistes o lastiman a alguien, pues entonces el ciberacoso se acaba. Pero no solamente a eso, hay otro poder increíble en las audiencias. Entonces, si yo empiezo a hacerte ciberacoso a ti, y empiezan otros también a acosarte, y luego entra alguien de la sociedad o de esa audiencia y dice, oiga, esto que estamos haciendo está incorrecto, le estamos haciendo daño a esta persona, la estamos juzgando sin toda la verdad. Entonces también las audiencias pueden volcarse a proteger a las víctimas, a decir, sí, tienes razón Adriana, esto no se debería hacer. Entonces se revierte esa conversación que era inmensamente negativa hacia la persona y se convierte en una conversación positiva y protectora. Entonces, lo primero que debemos hacer es que cualquier campaña de prevención de ciberacoso se debe centrar sobre todo en las audiencias, el poder de las audiencias para prevenir el ciberacoso, para revertir conversaciones, pasarlas de negativas a positivas y arropar a las víctimas.